Caciones propias para compartir con ustedes Aquí está el cartero, el cartero ¡Sondidios en vivo! ¡Eso! ¡Y venimos! ¡A conquistar tu corazón! ¡Sondidios! ¡De Mario Choque! ¡A ver, a ver dónde está la gente más alegre! ¡Y las manos arriba! ¡Ey, ey! ¡Manas arriba! ¡Ey, ey! ¡Manas arriba! ¡Ey, ey! ¡Y la vueltita de la silla! ¡Una vueltita! ¡Una vueltita! ¡Ja, ja! ¡Esa vueltita! ¡Ja, ja, ja! ¡Y otra vueltita! ¡Señor! ¡Una y sí! El cartero me trajo una garra para vivir Donde dices que te casas, que no piensas regresar Que no espere, que te odivide, que ya tienes otro amor ¡Qué fácil es decirlo en un papel! ¡Esa carta que mandaste fue la muerte para mí! ¡Lo que dices con disparos directo al corazón! Mi esperanza era verte regresando, Joto Pero tu carta, esa tu carta me mató ¡Chicas, ¿por qué? ¿Por qué me lastimas con tu adiós? Sabiendo que te amo tanto Tú me dejarás Y dime con qué fuerzas ¿Quieres que te olvide? Cuando se ama es muy difícil No olvidar, sí, o no, chicas Cuando se ama es muy difícil ¡Arriba las manos! ¡Eso! 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 ¡Y eso es para ti! ¡Sos mi Dios! A ver, y el que no levanta la mano está borracho ¡Y las manos, las manos arriba! ¡Ey, ey! ¡Manos arriba! ¡Ey, ey! ¡Manos arriba! ¡Ey, ey! ¿Y la vueltita de las chicas? ¡La vueltita! ¡Una vueltecita! ¡Ja, ja! ¡Esa vueltecita! ¡Y otra vueltita! ¡Eso! ¡Dice, dice! El carretero me trajo una carta de ti Hoy me dices que te casas Que no piensas regresar Que no espere, que te olvide Que ya tienes otro amor Qué fácil es decirlo en un papel ¿Cómo dice? Esa carta que mandaste Fue la muerte para mí Lo que dice son disparos Directo al corazón Mi esperanza Era verte Regresando junto Pero tu carta Esa es tu carta Me mató ¿Y ahora intentamos? ¿Por qué? ¿Por qué? Me lastimas junto a Dios Sabiendo que te amo tanto Tú me dejarás Y dime ¿Con qué fuerzas Quieres que te olvide Cuando se ama Es muy difícil La vida Pareciólo chicas Cuando se ama Es muy difícil Y las manos arriba Y las manos arriba De aquí para allá Palmas arriba De aquí para allá Palmas arriba De aquí para allá A ver una vueltita A ver una vueltita Una vuelticita Mario Una vuelticita Eso Vueltita Vueltita Y ahora cantamos Todo el mundo Dice ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me lastimas junto a Dios Sabiendo que te amo tanto Tú me dejarás Y dime ¿Con qué fuerzas Quieres que te olvide Cuando se ama Es muy difícil Olvidar ¿Sí o no chicos? Cuando se ama Es muy difícil Olvidar Eso Sí Eso 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 es para ti Son Dios A ver A ver A ver ¿Dónde está la gente Más alegre? Las manos Las manos arriba Ey Ey Manos arriba Ey Ey Manos arriba Ey Ey Y la vueltita de amor Y la vueltita es un Una vueltecita Y otra vueltita Y otra vueltita Y las manos arriba Las manos arriba Las manos Y las manos A continuación cantamos Este gran éxito Para ustedes No quiero No quiero No quiero llorar por ti Dice Sigue los éxitos Que nunca pasan de moda Mi amor Y el pasito de las chicas Mira cómo bailan las chicas Mira cómo gozan las chicas Mira cómo bailan mi amor ¿Dónde está la gente Más alegre? Las manos arriba Ey Ey No me saldría Ey Ey Y las chicas Una vueltita Mi amor A ver Una vueltecita Ja Ja Esa vueltecita Ja Ja Vueltita Vueltita Vuelvese Quiero dormir para siempre Para no estar llorando Ya no quiero recordarte Y yo solo quiero olvidarte Cuántas veces he querido Acabar con esta vida Terminar con mi tristeza Pero no puedo No puedo No quiero llorar por ti No quiero estar triste No quiero llorar por ti Pero no estás te fuiste No quiero llorar No quiero sufrir Pero estoy triste Ay para que te fuiste Ay Tu salida Eso Ey 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 Eso Ey 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 A ver el pasito de la novia Mira cómo baila la novia Mira cómo baila el novio Mira cómo baila la novia Eso Y dónde está la gente más alegre La gente más alegre Las manos arriba Ey Ey Manos arriba Ey Ey Manos arriba Ey Ey Una vueltita mi amor Una vueltita Una vuelticita Y otra vueltina Un poquito Un poquito Eso Dice Quiero dormir para siempre Para no estar llorando Ya no quiero recordarte Y yo solo quiero olvidarte Cuántas veces he querido Acabar con esta vida Eso Terminar con mi tristeza ¿Cómo? Pero no puedo, no puedo ¡Encantado! No quiero llorar por ti No quiero estar triste No quiero llorar por ti Pero no estás te fuiste No quiero llorar No quiero sufrir Pero estoy triste Ay para que te fuiste Y la buena sonrisa Que suena en la mano Ey 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 El sábado Y yo no quiero llorar Y yo no quiero sufrir Por tu culpa mujer Ahora cantamos Mario ¿Cómo dices? No quiero llorar por ti No quiero estar triste No quiero llorar por ti Pero no estás te fuiste No quiero llorar No quiero sufrir Pero estoy triste Ay para que te fuiste Ey 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 Y las palmas arriba, las manos arriba, las manos, las manos